Bienvenidos al informativo de la Alcaldía de Pasto Información Pública de Interés El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, formalizó la posesión de Carol Eliana Castro Botero Como la primera secretaria de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Pedro Vicente Obando Ordóñez, alcalde de Pasto Me parece que es un paso importante que da la administración Una promesa de campaña que estamos cumpliendo Y más que por cumplir una promesa, es por cumplirle al municipio La necesidad de tener una secretaría de la mujer, una secretaría de identidad de género También para poder dar todas las posibilidades de integración Todas las manifestaciones que existen Y eso nos permite ser amplios Dar una apertura tan general Que son bien recibidos todas las personas dentro de esa secretaría Carol Eliana Castro Secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Queremos realmente garantizar la protección y el reconocimiento de los derechos Tanto de las mujeres, que han sido derechos que se han luchado durante mucho tiempo Para su mayor reconocimiento Pero también para la protección de la población LGBTI Así que desde la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Hay una meta muy en común para estos dos sectores poblacionales Y es la reivindicación, la participación activa Y por supuesto la protección y promoción de los derechos humanos y sociales De estos dos sectores poblacionales Una de las principales tareas de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Será la de trabajar por la reivindicación, la participación activa La protección y promoción de los derechos humanos y sociales de las mujeres del municipio Y la población LGBTI El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Iván de Ordóñez Se reunió con los líderes de la unidad residencial Mijitayo Proyecto de vivienda de interés prioritario Para dialogar sobre las necesidades de sus habitantes en temas recreativos, deportivos y culturales La unidad residencial Mijitayo la conforman 500 familias Quienes suman aproximadamente 2.000 personas Mónica Alexandra Guerrero, administradora residencial de Mijitayo Ha venido a verificar que problemáticas que tenemos En este momento nosotros no tenemos un parque, se puede decir, para los niños Son muchas cosas, muchas necesidades que tenemos Pero él se enfocó en donarnos ese espacio de zona verde Para la satisfacción de los niños, para que ellos puedan recrearse Pedro Vicente Iván de Ordóñez, alcalde de Pasto Esta visita la motivó el concejal Ramiro López Y nos pudimos reunir con todas las directivas de Torres de Mijitayo Aquí pudimos analizar varias problemáticas Pero el objetivo central es el destino de la zona verde Que tienen estas torres Nos están solicitando el apoyo de la alcaldía Para poder tener un centro cultural Una maloca como salas de lectura Tener también espacios deportivos Zonas verdes Durante la jornada los líderes del sector plantearon al mandatario local La posibilidad de adecuar un lote aledaño a esta unidad residencial Que es de propiedad del municipio En un proyecto cultural y recreativo El cual mejoraría la calidad de vida de sus habitantes En especial de los niños y niñas Ramiro López, concejal de Pasto Muy agradecido como concejal de que se haga la visita Y el señor alcalde muy amablemente se llevó Todas las solicitudes de esta comunidad Y vamos a empezar a trabajar conjunto con el doctor Pedro Vicente Y yo como concejal de Pasto Haremos esos buenos proyectos para esta comunidad Continuamos con más información Organizaciones juveniles de la Plataforma Municipal de Juventud Con el apoyo de ONU Mujeres La Dirección Administrativa de Juventud de Pasto Y la Corporación 8 de Marzo Invitan a los jóvenes a ser parte del proceso de formación académica y práctica Con el fin de constituir una abeduría Para la implementación en el Acuerdo Final de Paz De la Escuela Popular de Género Con enfoque en el Acuerdo de Paz El proceso de formación tiene una intensidad horaria De 80 horas teóricas y prácticas Y será certificada por la Universidad de Nariño Y las entidades acompañantes Los interesados pueden obtener mayor información En la Dirección de Juventud Ubicada en el Edificio Jacómez Mayor información en la página web www.pasto.gov.co O en nuestras redes sociales Alcaldía de Pasto en Facebook y Twitter ¡Pasto educado, constructor de paz! ¡Pasto educado, constructor de paz!